Pedro Borracho en redes no perdonan que el mandatario no lograra articular sus palabras en un discurso. El presidente formó parte de la agenda gubernamental Gobierno con el Pueblo, esta vez celebrada en Huapi, Cauca. Sin embargo, lo que destacó fue su presunta embriaguez. El 24 de enero, durante el desarrollo del programa Gobierno con el Pueblo desde Huapi, Cauca, el presidente Gustavo Petro se vio envuelto en una polémica generada por usuarios de redes sociales, que señalaron que el mandatario se encontraba bajo la influencia del alcohol durante su discurso. En diversas ocasiones Petro ha sido objeto de críticas similares, algunas sustentadas en videos manipulados que buscan desprestigiar su imagen, y otras basadas en situaciones reales donde el presidente reconoció haber ingerido alcohol antes de participar en eventos públicos. Esta vez, las acusaciones surgieron mientras el mandatario abordaba temas cruciales en su programa, generando reacciones adversas por parte de la audiencia virtual. Durante su intervención desde la región pacífica del país, el mandatario abordó diversos temas, pero fue la manera en que se expresaba lo que desató la controversia. Usuarios de redes sociales no dudaron en señalar que el presidente Petro parecía estar bajo los efectos del alcohol, basándose en la aparente dificultad que presentaba para articular palabras de manera clara, así como en su postura frente con el micrófono que, según algunos observadores, no era propia de una persona sobre. En medio de su discurso donde abordaba asuntos como la suspensión del canciller Álvaro Leyva Urán por posibles irregularidades en la licitación del contrato para fabricar pasaportes, Petro experimentó un desbordamiento de críticas en las redes sociales. Las acusaciones de embriaguez se multiplicaron, y los internautas no tardaron en compartir fragmentos del discurso que, según ellos, evidenciaba la situación. Durante una parte del discurso presidencial, Petro manifestó, nos va a costar, nos va a suspender ministros aquí y ministras allá, eso ya lo vivimos en Bogotá Humana, no nos van a dejar gobernar, pues claro, si es la mentalidad de quienes acostumbrados a dejar a la gente abandonada, pues no entienden que hay un ejemplo de demostración de lo que es un gobierno popular, un gobierno democrático, pero con todo, tenemos que hacerlo. Si alguien se va, sigue otro u otra, el presidente va a ser reemplazado, él tiene que ser seguido por alguien mejor, que no lo devuelvan como nos pasa en Bogotá los programas. Fue en este momento que varios usuarios notaron que el presidente se enredaba en sus palabras y en ocasiones resultaba difícil comprender lo que estaba diciendo. Esta fue la ola de críticas que recibió el mandatario en redes. Las reacciones en redes sociales fue inmediata y la etiqueta hashtag borracho se convirtió en tendencia en plataformas como ex ante Twitter. Las críticas hacia el presidente nos hicieron esperar, cuestionando su idoneidad para no liderar el país, especialmente en un contexto en el que se enfrentan problemas sociales, económicos y políticos. Varios usuarios observaron que en ciertos momentos el presidente tenía dificultades para articular correctamente las palabras. Como evidenció este episodio, usuarios comentan que esto no era algo inusual, siendo otra vez la expresión más frecuente en la red social, ya que como se mencionó anteriormente, no es la primera vez que el presidente se ve envuelto en esta controversia.